¡Suscríbete al canal! ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo me puedo calmar? Seguramente otra vez te siga a alejarme de toda la humanidad Me siento un poco muerto, frío y vacío por dentro Palpo mi pecho intentando sentir un latido Aunque sea un movimiento Tanto que olvidar Limón, tequila y sal Me vuelve a abrazar La infinita nostalgia Me vuelve a atrapar Bella y dulce nostalgia 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 La infinita nostalgia Me vuelve a abrazar La infinita nostalgia La infinita nostalgia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!